hola hola mis amores como están espero que estén muy bien dios me los bendiga pues yo aquí trayendo un videito cortito haciéndole un desayuno a mi mamá rico y nutritivo unas papitas rellenas con jamón de pavo queso panela y chile morrón y las vamos a envolver con papel aluminio encima le voy a poner una otra mitad de papa las papas están delgaditas ahí como pueden ver están delgaditas y necesitamos pues una papa grande para que nos salga muy rica y pues sea un desayuno eso es lo que va a desayunar mi madre el día de hoy y pues espero que les guste lo vamos a envolver con papel aluminio bien envuelto y vamos a doblar las orillas y lo vamos a poner pues asar en una fridera y le vamos a poner una tapa encima no tengo este vaporera para ponerla en una vaporera pero pues en una fridera donde no se pegue ahí podemos ponerlas y esperar que se cosa bien que quede blandita ahí como pueden ver ahí las tengo en una en un sartén o una fridera y pues está tapada para que se cosa también estoy friendo unos plátanos maduros ese desayuno es para mi hermano y para mí plátanos con huevo es lo que voy a hacer vamos a desayunar nosotros y mi mamá pues le hice esas papitas miren qué deliciosas quedaron y pues está está rico se ve delicioso espero que les haya gustado este videíto se lo hice con mucho cariño para ustedes es algo pues rápido de hacer y pues alimenta muy bien es útil nutritivo y pues es una persona diabética y pues sabe delicioso bueno me despido de ustedes con mucho cariño dios me los bendiga que tengan bonito día que pasen una un día hermoso y bendecido y